Y entramos ya en nuestra crónica internacional. Seis millones y medio de israelíes estaban hoy llamados a las urnas para participar en las terceras elecciones al Parlamento en apenas un año. Las encuestas vaticinan que los resultados no sean muy diferentes de los registrados en septiembre y en abril, cuando no fue posible pactar un gobierno de coalición. Los dos principales partidos son el derechista Likud, de Benjamin Netanyahu, y su rival de centro-derecha, Benny Gantz. Ninguno de ellos puede gobernar en solitario y necesitan pactar. Los socios del Likud están en el nacionalismo religioso y los ultraortodoxos. El primer ministro Netanyahu, apodado Bibi, está a punto de sentarse en el banquillo de los acusados con acusaciones de corrupción. El bloque liderado por su principal rival, por Benny Gantz, del partido del centro-derechista Azul y Blanco, puede pactar con la izquierda y con la lista árabe, que apoyaría en todo caso desde fuera. De no cerrarse esas alianzas, la única opción sería que Azul y Blanco y el Likud aparcasen sus enfrentamientos y pactasen un gobierno de unidad con alternancia en el cargo del primer ministro. Ya se intentó antes y ahora parece más difícil justamente por lo que les decimos, por esas acusaciones contra Netanyahu. Un personaje que puede ser decisivo es Avigdor Lieberman, líder de Israel Nuestro Hogar, que puede acabar cediendo y dando su apoyo a cualquiera de los dos bloques. Si apoyase al Likud debería aceptar un gobierno con los ultraortodoxos y si apoya a Azul y Blanco deberá aceptar una coalición apoyada por la lista unida, por la lista árabe. Otro posible escenario es que la Corte Suprema falle que Netanyahu no pueda recibir el encargo de formar gobierno por estar acusado o simplemente que se repitan comicios y que los israelíes vayan a unas cuartas elecciones. Nos acompaña Juan Antonio Caldes Rodríguez, él es el licenciado en Ciencias Políticas y es residente en Tel Aviv. Juan Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. Ya han cerrado las urnas, no sabemos todavía cuál será el resultado, pero según nos hemos manejado con las encuestas anteriores, todo parecía indicar que nos íbamos a encontrar por cuarta vez ante un bloqueo político. ¿Qué opinión le merece? Pues mire, sinceramente, lo estaba comentando justamente con mis amigos israelíes y me decían que efectivamente nos encaminamos seguramente a unas cuartas elecciones. El presidente Rivlin ya lo ha anunciado hoy, que basado en los sondeos y los números que se le han dado, seguramente en verano los israelíes serán llamados a las urnas una cuarta vez, lo cual una vez más demuestra que la fragmentación política no beneficia a nadie. ¿Por qué es tan difícil que haya un acuerdo? Pues básicamente por lo que acabo de mencionar, la fragmentación como lo vivimos aquí justamente en España. Estuvimos a punto de irnos a unas terceras elecciones y creo que es un fenómeno que estamos viviendo internacionalmente la gran mayoría de países en el mundo, excepto en Estados Unidos, en el cual el bipartidismo creo que funciona francamente bien. Y la llave del gobierno, como usted bien ha dicho, la va a tener más habido Lieberman y la clave estará en que, bueno, primero de todo, el 17 de marzo Netanyahu se sentará en el banquillo, efectivamente, por los tres casos de corrupción en los que se le ha imputado formalmente y tendremos que ver qué se hace en relación a la presencia de los ultraortodoxos en el ejército, porque por eso estamos en estas terceras elecciones, porque Abidor Lieberman, como nacionalista laico que es, dijo no voy a ceder más a los chantajes de los partidos ultraortodoxos y no puede ser que los ultraortodoxos no vayan al ejército y no sirvan y el resto de la población sí. ¿Es Netanyahu un personaje carismático? ¿Es significativo que vaya a ser imputado? ¿En el Likud están preparando ya un posible relevo? Pues sinceramente no, porque a finales de diciembre, no sé si lo recordarán bien, hubo unas primarias en el partido, se presentó contra Guido Nsard y Guido Nsard las perdió y Netanyahu, no es que ganas, es que arrasó. Y junto a David Ben Gurion, que estuvo 14 años en el poder, es el hombre que más tiempo lleva en el cargo y es un hombre sumamente carismático y pese que el bloque de la izquierda, pues a día de hoy, junto a Lieberman lo quieran echar, sigue siendo un personaje muy querido y muy respetado. Históricamente cuando en Israel vamos a elecciones se habla de la controversia entre alcoholes y palomas en función de cuál sea la situación de Israel con respecto a sus enemigos. En los momentos de mayor amenaza de la Frente Árabe, rápidamente, los halcones son los que predominan, puesto que la mano dura y los tanques tienen que imponerse. ¿En este momento cuál diría usted que es el estado de situación de la cosa? Pues mire, sinceramente la gente temía que iba a suceder alguna vez que el señor Trump, el presidente Trump, decidió matar a Soleimani. Y la gente pensaba que automáticamente, para debilitar a Estados Unidos, Irán y el resto de los países árabes, pero principalmente Irán, iban a atacar a Israel, lo cual no ha sucedido. Yo creo que los países árabes han aprendido la lección después de las tres guerras en las que se involucraron contra el Estado de Israel, las tres que perdieron, por cierto, y creo que lo más sabio que deberían hacer ahora mismo, especialmente empezando por los vecinos de Palestina, es aceptar el acuerdo propuesto de paz por el presidente Trump. Don Roberto, ¿qué opinión le merece? Bueno, vamos a ver, yo creo que es muy interesante lo que has dicho, porque además estás allí, pues fíjate. Yo, si te parece, quiero empezar por una cosa, para que la gente, para que los árboles no nos impidan ver el bosque. El sistema electoral de Israel es un sistema básicamente copiado de Gran Bretaña, es un sistema proporcional y no tiene lo que tenemos aquí, pero claro, aquí en España tenemos una oligarquía de partidos, no tenemos una democracia, que nos la hurtaron en la transición, con el tema de la ley, de esa ley Dond, y la prima de riesgo que se da a los enemigos del país, que es como si en Israel les dieran una prima de riesgo a los árabes, a los cuatro partidos árabes, y les dijeran, no, los votos suyos valen cinco veces más que los de un israelí. Eso verdaderamente no se entendería. Vamos a ver, efectivamente están los conservadores del INCUT, que está Benjamín... Bueno, hay una cosa muy relevante, sí. Hace no mucho tiempo, unas semanas, corrígeme si me equivoco, Donald Trump invitó a Netanyahu a la Casa Blanca, pero también invitó a Benny Gantt, a Benny Gantt, que es su tal. ¿Por qué? Pues porque el señor Trump, con toda su inteligencia, no refiero a él personalmente, sin sus servicios de inteligencia, que con toda seguridad habían hablado con el Mossad, etc., etc., le dijeron que no tenían ni idea, ni para joler idea de quién iba a ganar. Y entonces Trump tiró por ahí en medio e invitó a los dos. O sea, eso ya les da una idea de por dónde van los tiros. Luego, ¿qué les puedo decir? Los que han quedado realmente fuera de juego, que yo no sé, y a ver si me lo explicas, porque no lo entiendo, el que se ha hundido es el Partido Laborista. Porque fíjense que este partido es el de Golda Meir, que estuvo en el poder un montón de años. Es el partido de Sarrabín. Y ahora a estos tíos les han sacado, no sé de dónde, que hay que intentar llegar a un acuerdo con los árabes, y bueno, se han hundido. Pues más bien un suicidio. Yo no sé el ejército, y eso sí te lo pregunto a ti, teniendo en cuenta que hay tres generales en el partido azul y blanco, que son los colores de la bandera de Israel, dicho sea entre paréntesis, el ejército está total y absolutamente, aunque tampoco eso sería relevante, porque el ejército, me refiero al ejército regular, porque el ejército en Israel son todos los ciudadanos. O sea, tú vas por Israel y están los chicos, chicas y tal, con los M16 o lo que lleven ahora, cuando yo iba llevaban los M16, y está todo el mundo. Pero eso te pregunto, ¿el ejército está decidido por uno o por otro, el hecho de que haya tantos generales en azul y blanco? Vamos a ir por partes. Primero lo del Partido Laborista, efectivamente está en caída libre, estuvo en el poder 30 años, es el partido primero inicialmente de David Ben Gurion, luego de Golda Meir y de Simón Pérez. Entonces, junto a Netanyahu, yo diría que los cuatro grandes mandatarios que ha habido en el Estado de Israel. Y efectivamente, es verdad que en los últimos años hemos visto una tendencia a abrazar más al mundo árabe, curiosamente, cuando esos tres mandatarios siempre aplicaron mano dura. Y luego es muy interesante ver que la razón principal por la que Israel se ha acercado más a la derecha, políticamente hablando, con la de Netanyahu a finales de los 90, es porque hubo una crisis económica muy severa a principios de los años 90 en Israel. Y la gente, como siempre al final, la gente se dio cuenta que cuando hay problemas económicos, pues hay que recurrir a los partidos liberales económicos, que son los que siempre, pues a través de sus ideas capitalistas, pues sacan al país adelante. En referencia a lo del ejército, es curioso porque muchísima gente asume que, en España, por ejemplo, en Estados Unidos, el papel del ejército está más ligado a la derecha, cuando en teoría, en mi humilde opinión, no debería ser un clash de derecha o izquierda, creo que debería ser algo como la figura de la monarquía, algo neutral, totalmente, de la unidad nacional. Eso es lo que tiene que representar el ejército antes que nada. Pero es verdad que en Israel, curiosamente, siempre ha estado más anclado en la izquierda. No es nuevo, no es con Benny Gantz. Esto ha estado desde la época de David Ben Gurion. Usted repasa la historia del ejército y los militantes que ha habido en los partidos, y todos estaban en el partido laborista. Hasta hace muy poco, dos años, se empezaron a incorporar a Chas, a la nueva derecha, a Unidos por la Torá, a Alicut, pero es curioso que es una tendencia que ha estado siempre más ligada a la izquierda, donde ha estado la gran mayoría de la progresía anclada, pero, como he dicho, creo que el ejército debería representar un papel de unidad nacional. Juan Antonio.